El estado crítico en el que se encuentran los humedales de Mariugenia y Kiss, debido a la expansión urbana y sostenible, la contaminación a causa de las actividades inherentes al uso del suelo habitacional ha impactado en la visita de aves migratorias. Las aves migratorias, como bien menciona, tenemos dos visitas al año, una mientras se desplazan hacia el sur y luego hacia el norte, y sí, muchas de ellas han sido afectadas justamente porque los espacios donde toman como descanso o alimentación se ven afectados. Otro tema muy importante también es la disminución de los cuerpos de agua. Se han afectado gravemente los humedales y estos humedales son utilizados principalmente por este tipo de aves, las aves migratorias. Sobre todo somos pasto de muchísimas aves acuáticas entre diversas especies que ocasionalmente bajan en estos espacios de agua para descansar, para alimentarse y después continuar su inmigración. Al estar desapareciendo estos cuerpos de agua, pues estamos afectando estos procesos de inmigración natural. Estos procesos tienen también una gran importancia ya que muchas de estas aves migran en época de frío del norte para tener zonas de reproducción en el sur. Si no tenemos estos hábitats de reproducción, por consecuencia vamos a tener disminución de esas poblaciones. La transformación de los hábitats en el estado también ha impactado en zonas como las selvas bajas, que sirven de refugio de especies migratorias. Tenemos muchísimas especies acuáticas, llegan a hábitats, por ejemplo, humedales, pantanos, incluso algunos en zonas de las costas también llegan. Estamos hablando desde pelícanos, hay muchísimos tipos de aves zancudas que se transportan. Otro tipo de hábitat que también usan muchísimo las aves migratorias son las selvas bajas caducifólias, o sea, estas selvas que pareciera que están secas cuando no llueve y que en esta época reverdecen, porque tienen una gran diversidad de insectos y muchas de ellas también son comedoras de insectos y a su paso pasan por estos hábitats. Estos hábitats están siendo transformados, por ejemplo, por los fuegos, que son zonas que se pueden encender fácilmente, o por la transformación, porque también estamos viendo la transformación de muchos hábitats hacia tipos de explotación de agricultura o de ganadería. Y yo creo que es el gran tema, la transformación de todos estos tipos de hábitats están afectando la bifauna. La conservación de algunos humedales en Chiapas ha permitido que se puedan avistar especies que por años no migraban al estado. Recientemente tuvimos el avistamiento en el orquideario Acomitán de una especie que tenía muchísimos años de no ser registrada en Chiapas. y es una garza muy grande que teníamos, no sé, cerca de 20 o 30 años de no haberla observado y hace un año se pudo observar gracias a la conservación de un humedal que está ahí en esas zonas. Los humedales no solamente costeros, sino los humedales de altura son sumamente importantes para estas aves que de alguna manera migran o se mueven. Hay varios tipos de migraciones, hay migraciones que son locales, es decir, que pueden vivir en la costa de Chiapas e irse a la costa del Pacífico durante un tiempo y hay migraciones mucho más largas que vienen, por ejemplo, del norte del continente y que se van hasta el sur del continente. Pero todos estos tipos de ecosistemas son importantes para el desarrollo justamente de esos movimientos estacionales que para cumplir su ciclo biológico ellos necesitan. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.